¡SUSCRIBETE! ¡MATÁN! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Dios, él las tendrá. Em, ¿qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué es lo que...? ¡Este lugar es seguro, Em! Por favor. ¡Mierda, no puedo hacerlo! Dios mío, has hecho lo correcto. No le quitáis el ojo. Volveré enseguida. ¡Qué mala idea! No, no. No, no puedo hacerlo. Veo, voy a ser Chief de bajo. Voy a subir si no. No. Gracias por ver el video. ¿Dónde están los lobos? ¿Dónde están los lobos? ¿Dónde están los lobos? No te jode. ¿Dónde están los lobos? 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 ¡No! ¡Ah! ¿Por qué se parece esto? Dios, joder, joder. ¡Mierda! 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 ¿Pero qué? ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! ¡No! ¡Esto no está pasando! ¡Joder! ¿Quién va? ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Tenga dado! ¡Tenga dado, cabrón! ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Uan, joder! ¡Qué hadrilloso! ¡Joder, joder! ¡Qué humiloso! ¿Qué conllora eso? ¡Para! ¡Joder! ¡Para! ¡Joder! ¡Hostia puta, no! ¡Mierda! Vale. Vamos, hijo de puta. ¿Dónde estás? ¡Joder! ¿Pero qué? ¿Qué? No sé qué habrá esta mierda. Dios. Es como una puta pesadilla. Vale. ¡Para mierda! ¡A la cola, chicos! ¡Hay Mike para todos! ¡A la cola, chicos! ¡Vale! ¡Cierda! Vale. Dios... Dios... Joder, joder, joder... ¡Ah! ¿Estás así? ¡Jódete! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yak! ¡Ah! 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 ¡Oh, mierda! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La puta! ¡Suscríbete! ¡Eh, amigo! ¡Ven aquí! Tranquilo. ¿Pero qué coño? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¡Oh, Dios mío! Me alegro tanto... Menos mal, estás bien. Mira. Mira allí. Vaya, genial. La escalera está rota. Nunca llegaremos arriba. No, no, no. Déjame a mí. Puedo hacerlo. Es como un rocódromo. Tengo que seguir adelante. Nos vemos en el refugio. Tengo que ir con Mike. Buena suerte. Buena suerte. ¿Qué? ¡Aaah! ¡Hay que subir hasta ahí! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Sí, así se hace! ¡Aaah! ¡Te he ganado! ¡Te acabo de ganar! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Sí, así se hace! ¡Vamos, puedes hacerlo! ¡Aáah! ¡Aah! 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 ¡Suscríbete! Busquemos la madriguera de esa cosa.